Sí, bueno, ahora comenzamos con las vacaciones, con el receso escolar, así que comenzamos con las películas. Es un proyecto presentado al Inca, donde recibimos mensualmente las películas para cada viernes. Nuestro pueblo va a proyectar películas. O sea, no solamente para chicos, sino para el público en general. Sí, la cartelera de este mes es para adultos, por general. Pero como estamos en receso, vamos a pasar a una película infantil un rato antes. O sea, a las 18 arrancaríamos todos los viernes con una película infantil. Terminando esas 20 horas, sería la película para adultos. ¿Y dónde se va a proyectar la película? El espacio que tenemos adecuado para usarlo como una sala de cine es el Zoom del SIC. Ese lugar es el más adecuado, así que estamos trabajando sobre eso, acondicionándolo. Y mañana recibimos la visita para inspeccionar salas. ¿Cuántas personas pueden ingresar a ese lugar? Y nosotros calculamos 50 personas así sentadas, controlamos sillas, todos, son los 50. Y que es lo que más o menos creemos que van a entrar bien cómodos, digamos. ¿Ya tiene cartelera que va a ser para este viernes? Sí, sí, sí. Tenemos la cartelera. Comenzamos con la película que viene desde el Inca, El Patrón, que es una película argentina. Que está muy, muy buena y para mayores de 13 años. Y a las 18 la película infantil, Moana, que es una película infantil para los niños. Eso es a partir de las 18. Que vamos a preparar un juguito, alguna cosita como para que los chicos que nos acompañen reciban, vean la película. Y bueno, después ya vienen los papás a buscarlo. Y ya quedan ya, o ya quedan los adultos ya para ver la película de la noche. Ahora, ¿hay costo para ingresar a ver la película? No, justamente este programa es Punto Cine, o sea, Cine en mi Pueblo, donde la condición es esa, que sean gratuitas. ¿Por qué? Porque recibimos desde el Instituto las películas por correo postal, la cartelera para todo el mes, con el diseño de los afiches y todo eso. Entonces esa es la condición, tiene que ser gratuito. ¿Tampoco pueden elegir la película? No, llega la película. Nosotros por eso agregamos esta película infantil para esta cartelera, ¿por qué? Porque como estamos en receso, así que creemos que es conveniente tener. Y sugerimos eso, ¿no? Mandamos un mail sugiriendo que tengan en cuenta a los niños, que tengan en cuenta a los niños en la cartelera. Y lo que nos explicaron es que no hay mucho cine argentino para niños, que son pocas las películas, pero que sí que llevan a mandar esas películas. Son todas películas argentinas las que van a ver. Sí, justamente es el proyecto este, fomentar el cine argentino. Bueno, que hay buenas producciones, así que bueno, esa es la idea.